Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy Ercate y en el día de hoy toca mazmorra. Además para mí la mazmorra más escondida de todo el juego, al menos de lo que llevamos. Sí bueno, los pasos a seguir son venirnos aquí al gran elevador de Rold porque ya esta zona la hemos completado enteramente, por lo tanto nos vendremos aquí al elevador, pero no le daremos al botón de siempre. Usar aquí alzar el medallón, pero podemos alternar la acción y poner alzar el medallón secreto. Veis, puedo ir cambiando. Por lo tanto alzamos el medallón secreto. Aquí una cinemática muy parecida a las de siempre que me voy a ahorrar. Así que nada, llegaríamos a este punto de aquí. Como veis, no tenemos el mapa todavía, pero no pasa absolutamente nada. Simplemente seguiremos para adelante hasta llegar al camino oculto al árbol hierático. Ok, suena bien, sí, pero esta cueva, o sea, esta daño tiene... tiene guasa. Lo vais a ver enseguida. Con el ojo de la bestia tembla... Decimos, ok, de momento en anillos de estos borbuleros, que tienen un DPS bastante alto, así que tienen mucho cuidado. Pero es que de momento no parece una zona muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, ahora veréis que sigue bien el truco. De hecho, yo en mi partida me he saltado la dungeon. O sea, no me di cuenta realmente de dónde estaba el truco. Joder, es que ese encantamiento está mamadísimo. El del duende, digo, el de las garras. El que estaba en la beta del juego, ¿qué es? Lo han puesto aquí. Madre mía. Ya sabéis que contra los grupos estos, lo que mejor viene es ataques fuertes para dejarlo tonto. En el pico, ahí te damos. Se queda tontísimo enseguida. Simplemente es consciente y dándole y tener paciencia. Con dos golpes normalmente en el pico o tres en el cuerpo, como hemos visto, se va a jugar. Ah, vale. ¿No está muerto todavía? Ahora sí. Lo quitamos de en medio. Realmente no nos da recompensa buena. O sea, no podríamos saltárnoslo simplemente y pasar el tema. Pero como os lo quiero enseñar bien, simplemente os muestro la zona en su totalidad con todos los ítems. Muy bien. El siguiente paso sería subir. Como veis, ahí ya nos espera otro amigo. Y claro, esto nos llama la atención. Miramos abajo y decimos... Bueno, no hay nada. Ni de coña. Bien. Ese sería el planteamiento normal, ¿vale? O sea, el pensamiento de una persona que use un poco la lógica. Vamos a liberar esto. Joder, cómo quitan los duendes. Al final me matan. Ahí está el pulpo. No, no, si me mata. Si me mata. Aquí me mató. ¿Qué mierda de pulpo es este? Bueno, no voy a dar corte ni nada. Simplemente voy a pasar por esta zona corriendo para que veáis un poquito de qué va la cosa. Pero joder, me ha metido aquí... ...telita, ¿eh? Bien. ¿Qué elegimos? Efigie de Marica porque el último punto de gracia que hemos visitado es el anterior del elevador. Voy a aprovechar esto para ver que los sonidos estén bien. Sí, parece que sí. Así que nada, llegaríamos aquí nuevamente. Y claro, debemos avanzar. ¿Cuál sería la cosa entonces? Pues mira, yo voy ahí con el escudo alzado para no tener problema. Y me atacarán por todos lados. Y haré lo que haría cualquier persona normal, ¿vale? Que sería... Venir a recorrer a sus armas. Tirar para adelante. Tenemos aquí el ítem, que es grasa congelante. Tiramos para adelante. Tenemos aquí una con Valaria, que es nivel 9. Con Valaria sepulcral. Llegamos aquí y hicimos... ¡Hostias! Punto de gracia. Vale. ¿Dónde lo quedo? Bueno, de hecho, salimos. Ya llegamos a Campo Sacroníbeo. Claro, y dices tú. Bueno, esto ya es zona de mundo abierto. ¿Eso era? Pues no. Ahora os lo muestro. Había truco. Había truco. Y es muy fácil... ...pasarlo por alto. De hecho, vamos a dejar que nos maten. Ahí estamos. Para volver a esta hoguera. Y ya os digo, en mi partida... ...me salté la daño. No sé, yo tiré para adelante. Vi que no había nada. Llegué al mundo abierto. Pero claro. Claro. No hemos visto todo. No lo hemos visto todo. Os voy a mostrar la manera más rápida de hacerlo. ¿Vale? Porque hay enemigos como Pulpo y demás... ...que dan mucho por culo. Por lo tanto... ...cogiendo todos los ítems... ...y además es que no nos dan recompensas buenas. O sea, no vale ni la pena matarlos. Venimos aquí y saltamos. Oh, puente invisible. ¿Por qué? Porque Miyazaki. Ya está. No busquéis solución. Aquí una con Valaria y... Oh, pared oculta. Yo os digo, es toda la puta dungeon así. Aquí escarabeo de plata. Lo que hace es aumentar la probabilidad de encontrar ítems. ¿Vale? O sea, que el dropeo de los enemigos realmente sea más alto. Seguimos. Venimos aquí. Y cogemos este ítem de acá. Brote sacramental. Pasamos. Calculamos y nos ponemos recto. Mirando a aquella puerta. Y bajamos. Como veis, tendremos otro enemigo de estos. Que saltaremos. Ok. Cogemos aquí con Valaria y Sepulcro al 9. Y como veis, aquí se nos acumula. Con mucho cuidado. Hay que ir. Pasar y saltamos aquí. De este lado. Cogemos este ítem. Bruna de héroe. De nivel 1. Cogemos conmigo viejo. Activamos la palanca rápidamente. Ya estamos libres. Pegamos un saltito por aquí. Con mucho cuidado. Aquí simplemente rodamos, rodamos, rodamos. Es probable que nos maten. Todo eso por una resina de raíz. Pero os quería enseñar todo. Tutto. Como dirían los italianos. A ver. Volcamos. Pasamos de los minipulpos. Y para adelante, para adelante, para adelante. Tendríamos aquí el boss. Venga, vamos al boss. Y después os muestro la última parte de la dungeon. Realmente, ¿vale? Bien, venimos aquí. Usamos nuestra lágrima. Y vemos que ahí también tenemos que luchar contra una lágrima. Contra nosotros mismos. Lo llevo a saber. O sea, aquí un truquito. Entrad sin arma equipada. A puños. Y si podéis, incluso sin armadura. ¿Por qué? Porque entonces la lágrima es lo que tomará. Yo aquí lo voy a hacer en plan normal. Porque le estamos metiendo lo que voy a hacer. Estamos haciendo un bukaquín durante la lágrima. Espero que eso no cambie. Pero pega buenas hostias. Igual que yo. Pero con mucho cuidado. No os deshidréis tampoco. Pero aquí el truco es venir en pelotas y sin armas. Entráis. Y toda la lágrima lo que va a coger es vuestra imagen. Simplemente. En verdad, monje de la llama negra. Amon. Interesante. Se probará en directo todas las summons. Todas las invocaciones. Conseguimos raíz. Mortuoria. Una más. Que de hecho ahora iremos a... Iremos al santuario. A ver qué pasa. Pero no terminamos. No volvemos al inicio de la dungeon. Sino que salimos. Nos vamos a la izquierda. Y encontraremos... Un pequeño elevador. Un pequeño elevador que nos dejará en esta zona. Para coger talisman con dragón hechicero. Más dos. Ya la cosa se pone seria. Y claro. Aquí caemos. Ya nuevamente. En esta zona. Que da ya el punto de gracia. Así que nada. Nos sentamos. Y daríamos esta dungeon por terminada. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí es una dungeon que bueno. Si la hubiese encontrado. La hubiera gozado. Pero como me la salté. La tuve que hacer. Después de mi partida. Así que nada. Si os ha gustado. Dejarse un grandísimo like. Suscribiros al canal. Activa la campanita. Para estar al tanto de las novedades del canal. Y cualquier cosilla. Duda, consulta, sugerencia para el canal. La podéis dejar en los comentarios. Que siempre los leo. Y siempre los contesto. Hasta que el ritmo ya no me lo permita. Esperemos que ese día llegue. Pero bueno. De momento. Todo bien. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.